Cambiemos de información, hablamos de la industrialización del litio, porque China y Bolivia van a firmar en las siguientes semanas, van a consolidar la industrialización del litio, pero no solo en el Salar de Ioni, porque eso ya está en marcha, que tiene toda una ejecución, sino en otro espacio, en Potosí. Hablamos de pastos grandes. Bolivia y China iniciarán en las próximas semanas la industrialización del litio en el Salar Potosino de Pastos Grandes, con una inversión de 1.100 millones de dólares, según anunció el presidente Evo Morales. El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, indicó que es una asociación y que lo mismo se hizo con la empresa alemana Asi Systems en Uyuni. Ahora se hace con el consorcio chino para explotar los salares de Coipas en Oruro y Pastos Grandes en Potosí. Recordó que el total invertido en ambos proyectos es de 2.300 millones de dólares. Pastos Grandes tiene una inversión de 1.100 millones de dólares y Coipasa de 1.200 millones, es decir, en total 2.300 millones de dólares. Potosí se ha caracterizado por ser el departamento donde más proyectos de explotación e industrialización de evaporíticos se ejecutan, pero a ese trabajo se sumó desde el 6 de febrero en Oruro, luego de que Yacimientos de Litio Boliviano y Xinjiang firmaran un acuerdo para instalar cinco industrias en Pastos Grandes y Coipasa. Las cinco plantas que producirán ácido borítico, bromo puro y bromuro de sodio generarán 1.189 millones de dólares en utilidades brutas al año y utilidades metas por un valor de 689 millones de dólares, según previsiones del gobierno.